¿Qué es el tema de los boscos urbanos? El Mediterráneo no puede ser más contemporáneo, más urgente y más relevante. El Mediterráneo también. El mundo en general está cada vez más urbanizado. La relación creciente es uno de los principales elementos, factores del cambio global, junto con la colonización, el cambio climático, la tendencia de la economía, este antropoceno, esta tierra dominada por los humanos y el fenómeno urbano emerge muy fuerte. Y el Mediterráneo, desde muy antiguo, puede desarrollar megaciudades muy importantes. En ese sentido, abordar los retos de una ciudad más sostenible no se puede hacer sin tener naturalidad en la ciudad, sin desarrollar relaciones urbanos-rurales más sanas, sin desarrollar una bioeconomía urbana basada en el entorno cercano. En ese sentido, superar la concepción del bosque urbano como áreas verdes, incluir uno de los factores que nos van a ayudar, uno de los elementos a solucionar los grandes retos globales, es básico. Así que por eso pienso que este foro no puede ser más oportuno, más urgente y más relevante. ¿Qué es lo que hemos detectado? Sí, lo que hemos detectado es que, sobre todo en los últimos 15 años, la cantidad de gente en las ciudades y pueblos tienen una alta necesidad de concurrir a estos espacios arbolados, pero que hoy día en Chile son escasos, entonces te encuentras con gente que en avenidas donde hay árboles y áreas verdes pequeñas, hace un picnic o se sienta a conversar, y que a las plazas y parques más grandes que existen llega mucha gente cotidianamente, algunos van 5 días a la semana, ya sea con sus mascotas, con sus niños, y bueno, eso es un ejemplo de la alta necesidad que tiene la ciudadanía de estar en estos espacios, de ocuparlos, de recrearse, de tener momentos de libertad, y por lo tanto ahí tenemos un desafío muy grande para construir una mayor cantidad de estos espacios arbolados o bosque urbano, y ahí tenemos un desafío importante como país, y yo creo que el caso de Chile también es válido para muchos países de América Latina y también de Europa. Las experiencias que tenemos y que hemos desarrollado en el CEAM durante estos años, sobre todo el tema de calidad de planta, pero pensamos que tanto la calidad de la planta, el cultivo en vivero de la planta, como la selección de la especie, es un aspecto fundamental que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer las reforestaciones, y luego en relación con las técnicas de campo que aplicamos, pues todas las técnicas que vayan orientadas a disminuir el estrés hídrico que puedan sufrir los planteles, son técnicas que van a producir una mejora, tanto en el desarrollo como en el resultado global de la restauración. En Europa se enfoca más la gente, la comunidad en los beneficios sociales, espacios públicos, recreación, la parte cultural, pero esta perspectiva ya también es importante en Europa de cuantificar la parte ambiental del arbolado, que no nomás son bonitos y embellecen en el barrio, en la ciudad, sino también captan contaminantes, son sumidios de carbono, reducen el uso energético, y ellos son problemas muy vigentes hoy en día en cualquier parte, ya no nomás en Estados Unidos, sino también en Europa. Bueno, pues las tecnologías de analítica avanzada lo que nos permiten es tomar decisiones mucho más rápidos, pretenden que los expertos no dediquemos tanto tiempo en analizar los datos, sino que estos sistemas que son muy buenos en analizando los datos, nos den ya las conclusiones, las reglas, los patrones que hay en esos datos. Por otro lado, otra tecnología emergente en el mundo agro y en el mundo forestal es la metabolómica, que permite imprimir una huella personalizada por cada producto, por cada planta, por cada semilla, y permite identificarla de una forma unívoca y además conocer dónde viene, cuál ha sido su historia, qué es lo que le ha ocurrido, cuál es su origen, e identificarla y diferenciarla de las demás, con lo cual es una buena herramienta para accesibilidad, es una buena herramienta para comprender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido en el pasado y nos va a ayudar un poco a predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, todo con tecnologías informáticas aplicadas a internet forestal. El programa Brotes es el desarrollo o el uso del bosque urbano para enseñar a los niños cómo poder conocer el medio desde el propio medio, utilizando una pedagogía europea, que es la pedagogía forestal, que utiliza cabeza, corazón y manos. La cabeza lo enseñan las personas que tienen el conocimiento forestal, con el corazón intentando hacer actividades que nos gusten, que disfrutemos, y las manos dejando hacer y que la experiencia sea completa, que uno vaya a pasar un día al monte, se divierta y que pueda volver a repetirlo o que quiera volver a repetirlo. No organicemos actividades que luego son interesantes para los propios técnicos pero que no interesan a la sociedad. Hay que llegar a la sociedad tocando un poco el corazón y la actividad. Educar para la acción. Educar para la acción. En relación con los bosques urbanos, ha sido tradicionalmente una parte abandonada por el sector forestal. La jardinería sí que ha sido parte de nuestra trayectoria, pero los bosques urbanos quedaban ahí entre los bosques en el medio rural y la jardinería. Pero yo creo que es fundamental también hacer ver a la sociedad la oportunidad. Van a ser zonas verdes que van a demandar menos recursos, menos insumos, menos cuidados, menos agua. Eso va a favorecer una mejor calidad de vida y ahí es donde el sector forestal puede aportar a la sociedad urbana un gran valor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.